Muy buenos días amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo en ese momento a través de CNR en la ciudad de Ensenada. Quiero comentarle que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Flores Magón, aquí en la ciudad de Ensenada. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, se apersona la unidad de la Dirección de Seguridad Pública y se da cuenta que efectivamente esta camioneta azul de la marca Ecoline o de la línea Ecoline en la marca Ford presenta algunos disparos. Podemos apreciar aquí tres, aparentemente una nueve milímetros y pues un vidrio destrozado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues también hay otro vehículo en el cual pues está afectado con aparentemente un disparo en lo que viene siendo la parrilla. Viene personal de la Policía Municipal de Ensenada cerca a la zona o asegura a la zona para que pueda venir a trabajar la Fiscalía General del Estado a recoger pues las pruebas que crean pertinentes. Entonces al interior de cerca del segundo automóvil afectado se encontraron algunos casquillos, es lo que nos comentaron y pues esto es lo que pues está pasando, está cerrada la calle Claveles para subir hacia la otra parte de la Flores Magón. Entonces si usted va a circular sobre aquella calle pues le comento nada más se encuentra cerrada y si usted ve la presencia de los cordones policiales no se alarme, solamente pues estar investigando sobre el hecho de detonaciones de arma de fuego en algunos vehículos. No hay muertos, no hay nada reportado, única y exclusivamente pues algunas detonaciones de arma de fuego. Imaginamos que van a buscar si hay algunas cámaras en el lugar para pues dar con las personas que hicieron este daño en propiedad ajena y que pues están haciendo uso o portación presuntamente ilegal de un arma de fuego. Hasta aquí la información que tenemos para ustedes, esto es pues todo lo que haya hasta el momento, si se genera algo más pues vamos con muchísimo gusto a comunicárselos a todas y a todos ustedes. Yo soy Tashiro Molecium y recuerda que estás informándote a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California.